Una restricción en el boulevard al aeropuerto internacional de Monterrey en Apodaca se suma al resto de los cierres viales con que se topan los conductores en el área metropolitana para llegar a la terminal aérea. Uno de los dos carriles en el cuerpo que conduce el aeropuerto fue cerrado por trabajo de recarpeteo entre la carretera a Miguel Alemán y la terminal C por lo que los conductores tienen ahora que reducir drásticamente su velocidad sobre todo durante las noches. A lo largo del tramo señalado y que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fueron cubiertos los letreros que indican los límites de velocidad en el cuerpo en rehabilitación. Con información e imágenes de José Villazaez, elnorte.com.